La crisis entre Rusia y Occidente por Ucrania logra un leve pero considerable avance. El anuncio de Moscú del retiro de algunas tropas de la frontera y la afirmación de no querer guerra por parte del presidente Putin es visto con prudencia pero con buenos ojos en Occidente. La arena del reloj se agota y Ucrania sigue concentrando la atención mundial. Pero el de hoy es un día diferente. Ser invadida por Rusia parece ahora más un escenario posible que uno inminente. Unidades de los distritos militares del sur y del oeste comenzarán a trasladarse a sus cuarteles militares. El andamiaje defensivo ha sido el lenguaje de Moscú para comunicarse. Este retiro parcial de sus tropas, estacionadas a escasos kilómetros de Ucrania, no termina de convencer. El viraje en su retórica es leído entre líneas por Occidente. Hasta ahora no hemos visto ninguna desescalada sobre el terreno por parte de Rusia. Durante los últimos días hemos visto lo contrario, construcción militar continua con más tropas. Y mientras en el seno del Kremlin, Alemania y su canciller ponían sobre la mesa la arquitectura de la seguridad regional y Putin afirmaba no querer una guerra en lo absoluto, el dedo en la llaga corría por cuenta de Reino Unido, cuyos diarios The Sun y Mirror ponen fecha y hora a la masiva incursión militar rusa en suelo ucraniano. El miércoles 16 de febrero a las 3 de la mañana. Lo cierto es que el ajedrez dio un giro interesante y la expectativa crece.